Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente Bienvenidas serán su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida Tratan de arrancarlos de sus ilusiones con viejas recetas y largos sermones Los tratan de adultos cuando les exigen, los tratan de niños cuando les prohíben Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida Les ponen barreras y los subestiman y los utilizan y los desaniman Les cortan las alas cuando se enamoran, que para eso hay tiempo que aún no es la hora Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida Su sangre caliente bienvenida sea Con un camino de nuevo con la primavera Con un camino de nuevo con la primavera Bueno, pues ya está, han hecho lento de la gente ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.